Ahora que te fuiste y que me dejaste Que por un momento pensé en todo que me amaste Quizá no lo hiciste, quizá ni trataste Ahora me arrepiento desde el día en que tú llegaste Ni saben todo lo que haré, aunque no te compare Bebé, ya no puedo, empiezo de cero y no quiero beber Quizá todo es mi deber, al calmar le quedé a beber Y ahora si le apuestas todos van a escuchar mi nombre Ella me dice Francia, yo sé, no hay nadie que te compa Que no saben que lo que hacen no lo hacen como yo lo haré No saben tratarla, eh, todos quieren imitarla, eh Pocos saben quererla, amarla, tenerla, pero ella es mala, eh No saben la locura que causa tenerla a tu altura Que causa de ella muchos vuelan, se pierden tan alto, la calle es dura Y es que fuiste mía Y hago que sonríe, pero ahora qué, pero ahora qué, pero ahora qué Tú ya no eres mía, tú ya no eres mía, y mucho menos mía Yo nunca supe amar Pero qué te voy a contar Baby, si contigo fui Malo como las demás Y es que no te pude ver No me tuve que marchar Cierro los ojos porque Sabes, quiero regresar Y vivir la última vez Ya te tuve en mi cama Ahora todo es al revés Y esa te hiciste mala Creo que esa fue la causa No te pudiera olvidar Ahora no sé ni por qué Ya no me quieres hablar Baby, yo sí te quería Sabiendo que me dolía Fueron solo unas palabras Que sé que no entenderías Y no sé si me creías O quizás si me querías Baby, no sé si ya me amabas Pero sé que sonreías No sabes todo lo que daría Por volverte a ver Sabes mejor que esas felas Baby, puedo ser Sé que ellos tienen miedo De volverme a ver Están esperándome Están esperándome Que sonríe Pero ahora qué Pero ahora qué Pero ahora qué Tú ya no eres mía Tú ya no eres mía Y mucho menos mía No sé no es mía No sé que no eres mía Y mucho más mía No sé qué Pero ahora qué Tú ya no eres mía